Hola gente de la comunidad, hoy hago este video tutorial para saber como forzar el reinicio en un teléfono marca Blue el modelo es el Studio XL de 850Q, para forzar el reinicio vamos a presionar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido por durante 10 segundos nuestro teléfono se va a apagar ya que este teléfono tiene batería integrada, ya podemos soltar los botones como ven nuestro teléfono ya se ha apagado, vuelve a encender y si desean entrar al modo recovery sigan presionando el botón de subir volumen esto les permitirá entrar al modo recovery y hacer un hard reset en su teléfono bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal y no olviden que este modo el cual estoy haciendo trae batería integrada y en ocasiones se traba y no lo podemos apagar tan fácilmente este tenemos que desmontar todo el teléfono para poderlo apagar o reiniciar entonces hagan ese método, opriman el botón de subir volumen más encendido y lograrán el reinicio y repito si lo quieren formatear continúen presionando el botón de subir volumen y entrarán al modo recovery ahí van a elegir la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y formatear su teléfono bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima